El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, llegó a Santiago de Cuba para conocer directamente las principales afectaciones tejadas por el huracán Sandy en este territorio del Oriente Cubano. Lo acompañan en el recorrido el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, el titular de Economía y Planificación, Adel Izquierdo, y los generales de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín y Joaquín Quintasolar. En el Centro de Dirección Provincial para Situaciones de Desastres, el primer secretario del partido en el territorio, Lázaro Espósito Canto, le informó a Raúl que las mayores afectaciones se concentran en los municipios de Santiago de Cuba, Palma Soriano, San Luis y Zongolamaya. Confirmó que los principales daños se reportan en la vivienda, con más de 130.000 casas afectadas, 15.300 de ellas con derrumbe total. También es significativo los daños en el sistema eléctrico, la agricultura, las comunicaciones, la educación, salud, transporte, comercio y los centros de producción de alimentos. El general de ejército, Raúl Castro Ruz, señaló que los recursos para ayudar a las provincias afectadas hay que aprovecharlos bien, con elevada eficiencia para resolver los problemas de la población en el menor plazo posible. Posteriormente, el vicepresidente de los consejos de ministros, Adel Izquierdo, presidió el Consejo de Defensa Provincial, en el que participaron los ministros de Industria Básica, Alfredo López, el de Transporte, César Arocha, de la Construcción Renemesa y la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María Chacman, quienes se encuentran en Santiago de Cuba dirigiendo las acciones que llevan a cabo sus respectivos organismos para ayudar a este territorio. Se enfatizó en la recogida de árboles, escombro y restablecer cuanto antes los servicios vitales a la población. Con anterioridad, el general de ejército, Raúl Castro Ruz, visitó también la provincia de Ciego de Ávila, donde el presidente del Consejo de Defensa, Félix Duarte, le informó que las lluvias asociadas al huracán Sandy beneficiaron los embalses y no se reportan daños en la agricultura. Dijo que trabajadores de la empresa eléctrica de ese territorio apoyan las labores en Santiago de Cuba, mientras alistan brigadas de constructores para si precisan su ayuda. Raúl indicó también que es imprescindible un mayor apoyo con productos agrícolas a las provincias orientales afectadas por el huracán. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.